¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra del Santos Laguna, en partido correspondiente a la gran final de ida de la Liga MX. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Santos Laguna. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga por Fox Sports, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo crack, quédate hasta el final de este video. Así es amigos, damos inicio a la batalla final por el título del Guardianes 2021, el día de hoy jueves, cuando el equipo de Santos Laguna busque aprovechar su localía en cancha del Estadio TCM, cuando reciba al equipo de Cruz Azul. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Torreón, los laguneros, se instalaron en la gran final del fútbol mexicano, después de eliminar en las semifinales al equipo de Puebla con un marcador de 3 a 1. En su cancha buscarán aprovechar su localía para sacar la victoria. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Juan Reynoso, también llegan bastante motivados a este compromiso, bien de vencer al Pachuca 1 a 0. Y ahora buscarán hacer lo mismo contra el Santos Laguna. Y bueno amigos, el partido entre Santos y Cruz Azul, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2, y dará inicio, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.